Después de enfrentar el rechazo en Amonía, un ángel mandó a Alma que regresara. Al regresar, Alma fue invitado por Amulek, quien fue mandado por un ángel para llevarlo a su casa. Amulek trajo pan y carne y los puso delante de Alma. Después de comer, Alma bendijo a Amulek y a su casa, y dio gracias a Dios. Ahora en día, es una práctica común bendecir la comida antes de comer. Entonces, ¿qué estaba en juego en la cultura de Alma que causara que orara después? En el judaísmo, como se presenta en Deuteronomio, la oración principal sobre la comida y la casa se dice después que uno ha comido y está lleno. Como sumo sacerdote, Alma mostró su amplio conocimiento de la ley en Deuteronomio. Orar después de la comida era probablemente una manera en que Alma reconociera las bendiciones de comida y seguridad que Dios le proveyó después de que estuviera seguro, como era tradición en la antigua cultura judía. Y ahora, ya sabes por qué.